Huwari Boumedien, de su verdadero nombre Mohamed Bouherrouba, era expresidente de Argelia y el segundo presidente después de la independencia. Nació en un pueblecito de la provincia de Gelma, extremo este de Argelia. Muy joven rechazó la ocupación francesa adhiriendo al movimiento nacionalista. Dotado de un sentido meticuloso para la organización, un nacionalismo excepcional y un perfil marcado por una fuerza de carácter fuera de lo común, había asumido numerosos e importantes responsabilidades y cargos durante la guerra de liberación nacional. Después de la independencia de Argelia, Boumedien tomó las riendas del poder con una voluntad de desarrollar al país a través de una nueva política basada en una reorientación en beneficio de los agricultores y de las masas laboriosas, librando una guerra sin piedad contra las ilegalidades sociales y los defectos heredados de la época colonial. Después de la recuperación de la soberanía política, la época de Boumedien fue marcada por la consolidación de la soberanía económica de Argelia con la nacionalización de las minas, de los bancos y los seguros y luego de los hidrocarburos, calificada por los historiadores como una segunda independencia para Argelia. Boumedien se impuso como un verdadero líder del tercer mundo en la lucha por un orden equitativo entre las naciones del norte y del sur. Bajo la conducta del difunto, Argelia se convirtió en meca de los revolucionarios y de los hombres libres. Howard Boumedien apoyó de manera activa a los movimientos de liberación de África, de Asia y de América Latina a su frente. La cuestión palestina con su famosa frase Estoy con Palestina en todas las circunstancias.